El agua siempre está En estas tierras despojadas Mi nombre es Jonathan Manuel Colimayo, tengo 15 años, vivo en Maybara y bailo la danza andina. Comencé a bailar la danza andina hace dos años, uno de mis primos comenzó a ir y me llevó y cuando lo veía bailar a mi profesor me dio mucha emoción y me anoté. Es muy divertido, me gusta más bailar la danza que hacer cualquier otro deporte. El bailar se llama Virgen del Zocabón y somos 80, creo. Están de diferentes edades, tenemos desde los 5 años para arriba hasta los 35. El profesor Laleana Arroyo es casi como nuestro padre porque casi mayor tiempo lo pasamos en su casa. Es muy divertido el profe, siempre nos viene un cariño como hermano, padre. Cuando tenemos que ensayar ensayamos en su casa, siempre cuando salimos a bailar nos cuida como su hijo. ¿Cómo ensayas rápido? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a comer esa silla! ¡Vamos, a comer esa silla! Mi profesor es de Bolivia, él me transmitió la emoción del baile que él tiene, la emoción que él le pone al baile. A él le encanta el baile, es su hobby. Y nada, él nos transmitió la misma enseñanza que le enseñó a su profesor y que él recabió allá en Bolivia porque él baila allá. Se necesita mucha práctica porque somos muchos nosotros, se necesita mucha coordinación, por eso ensayamos. Cuando ahí encuentro ensayas, practicamos casi todos los días, todos los días a la noche. Nuestro sueño de todo el ballet y del profesor es ir a Villazón a ver un ballet que está allá en Bolivia. Y nada, mayormente ir y ver cómo bailan ellos, con la misma emoción. Y ese sería nuestro sueño, digamos que lo estamos intentando desde diciembre del año pasado. Estamos recabando fondos. Bueno, la danza indina viene de Bolivia, son extraídas de allá, más o menos bailamos acá porque queremos representar a los antepasados, digamos, cuando bailaban. A la danza del caporal, a los reyes, la danza del tinku, a la gente de ahí del lugar. Y el afro es representar a los negritos, a los esclavos. En el tinku es con fuerza, en cambio el caporal y el afro son con elegancia los dos. Viste que el fruto no podía tocar la caja, viste, y se va a decir, a lo mejor la flor es que fuera. En la danza indina se encuentra diversión, digamos, alegría, digamos, lo que no pueden encontrar en otras partes. Me da mucha emoción porque bailamos con toda la energía que tenemos, tanto nosotros como el profesor. Para distraer a la gente, para que se una a nosotros, digamos, para que les guste la tradición que nosotros tenemos, digamos. En el futuro, si Dios y la Virgen quieren, quisiera ser profesor de danza indina para seguir transmitiendo esta danza que es muy linda, digamos. Y que nos deja una enseñanza muy linda y es, este, divertirse, digamos, y no desperdiciar nuestra vida en otras cosas, digamos. En el tiempo que tenemos, este, ocuparlo en esto, en la danza, que es muy lindo. Yo soy Jonathan Emanuel, vivo en Maymará, provincia de Jujuy. Bailo danzas indinas porque me siento libre y feliz. Y vos, ¿qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias!